¡Suscríbete al canal! Este capítulo lo estamos haciendo, ustedes ya saben bien, en Búho Estudio de Grabación, acá en la Comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el método ASK y conoceremos a Ignacio Corrales. Ignacio, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy? Estoy muy preparado, listo y dispuesto. Nací listo. ¡Excelente! Bien amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en una entrevista Digital Hunter. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Ignacio Corrales, es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Emprendedor Digital se ha especializado en ayudar a emprendedores en lanzar y hacer crecer sus negocios por Internet usando el método ASK, que actualmente es director de la TAM ASK Consulting. Ignacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Tremenda presentación, me sentí intimidado yo mismo. Partamos con la pregunta más evidente y que me imagino que te han hecho en varias entrevistas, es ¿qué es el método ASK? ¿Qué es eso del método de ASK? Pues bien, el método de ASK es una metodología que utilizamos en el marketing digital para preguntar antes de responder. Es decir, se sustenta en la pregunta o en la habilidad de preguntarle a nuestros clientes o potenciales clientes antes de venderles. Por lo tanto, le suma un paso más a cuando uno no pregunta que uno supone. Claro, en el fondo es, tú dejas de hacer marketing de esperanza, que ahora le digo yo. Desde la esperanza de lo que pensaste y lo que creíste, te vas a dar cuenta que al preguntar no conocías tan bien tu audiencia o tu cliente ideal, tu avatar, como de pronto tú creíste que lo conocías. Entonces el método de ASK se sustenta, como decía recién, en preguntar, como la palabra lo dice, pero la pregunta es, bueno, pero ¿qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto? ¿Y qué diferencia hay con las clásicas encuestas que todo el mundo y que nadie le gusta responder? Así es. Es el típico, ¿no es cierto? call center que déjame tus comentarios. Claro. Ponme las cinco estrellitas. Pues bueno, hay muchísimas, muchísimas diferencias y la gran pregunta que uno tiene que hacer cuando, porque es evidente, o sea, si es que yo te digo, mira, la mejor forma de saber lo que tu cliente quiere, es preguntándose, lo cierto es obvio. Y eso ha sido así, y si bien es cierto, hay muchas cosas que en el planeta han cambiado, la forma de hacer marketing ha cambiado muchísimo, hay ciertas cosas que el ser humano no han cambiado. Bien, y la forma en la que nosotros tomamos nuestras decisiones han sido muy similares en los últimos quizás mil o diez mil años, tal vez. Como homo sapiens. Como homo sapiens, digamos, como atentos al peligro, digamos. Somos unos seres que estamos preparados para detectar peligro, y cuando detectamos peligro, todas las antenas de rechazo y de advertencia se prenden. Entonces, como decía recién, si la pregunta o la esencia es preguntar a las personas, el problema es que cuando tú le preguntas a alguien lo que quiere o lo que necesita para dárselo, o crearlo para dárselo, ¿qué es lo que pasa? No sabe. O te dicen algo que no es real, o inventan. O inventan. No sabe. ¿Qué necesita usted hoy? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita que hay como en un área gris? Si tú me preguntas a mí, Ignacio, ¿qué auto tú quieres? Automáticamente a mi mente se me vienen 60 posibilidades de auto. Se me viene el 4x4, la camioneta, se me viene el mini, el deportivo, el descapotable, el familiar. No sé, hay muchas opciones. Pero si tú me preguntas de forma negativa, y aquí entramos, ¿no es cierto?, al mundo de Ask, ¿qué es lo que tú no quieres o qué es lo que tú no te gusta y eres específico de tu auto? Ah, pues de mi auto yo tengo claro lo que no me gusta. No me gusta cuánto consume, no me gusta el color, no me gusta el volante, no me gusta que es automático, no me gusta que es mecánico, no me gusta el embrague, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y te hago una lista y te vomito todo lo que no me gusta de mi auto. Y ahí sí con más seguridad que al contrario de preguntarte qué te gusta. Exactamente. Está ahí muy claro. Bien, exactamente. Y aquí viene la segunda patita de la forma de preguntar, que es cómo yo analizo las preguntas. Y tengo dos caminos. El camino que yo considero equivocado, que es escuchar a la mayoría. Entonces, pero ¿cómo, Ignacio, si la mayoría manda? Y aquí está el problema. Es que en este caso la mayoría no manda. Porque si tú le preguntas a una persona, oye, creo que no te gusta tu auto, y te dice el olor, y otro te pregunta el color, y otro te dice el embrague, y otro te dice el color y el olor, y tú le haces caso a lo que la mayoría dice, versus de cuando en cuando, y aquí se produce la regla de Pareto, hay un 20% de personas, de tu audiencia, que es intensa, es profunda en su respuesta. Esa persona que te responde con garra, con dolor, con intensidad, con profundidad, ¡Uh, qué bueno que me preguntaste! Porque bla, 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 bla. Bien, esa persona que te respondió con intensidad, Definitivamente es un potencial comprador mucho más probable Que el que te respondió de forma superficial Entonces no es la cantidad de respuestas que tú recibes Sino la profundidad o el análisis de las preguntas profundas Porque si te responden un survey o un cuestionario o una pregunta Definitivamente son prospectos o candidatos activos, calientes O responsivos se le llama también Pero si la persona te responde intensamente Entonces es un hiperresponsivo Y el secreto está en enfocarse no en lo que la mayoría dice Sino en lo que los hiperresponsivos te dicen Pero y ese me imagino que es un subconjunto de los que te responden Pero es más pequeño, ¿no? Es más pequeño Y aquí como decía recién se cumple la regla de Pareto En donde generalmente el 20% de las personas que te responden Logran de alguna manera profundizarte lo suficiente Como para tú poder extraer diferentes ideas de tu audiencia Y conocerla más profundamente Y es en esa profundidad en donde nace, donde está el gold, donde está el oro Porque cuando tú comienzas a analizar las respuestas Si bien es cierto puedes analizar preguntas demográficas Cuando te hacen una pregunta, aquí viene otro secreto La pregunta tiene que ser una pregunta abierta La mayoría de las preguntas o encuestas son preguntas cerradas ¿Te gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Mucho? ¿Poco? ¿El uno de los atributos? ¿El uno al diez? ¿Cuánto te gusta? Porque es más fácil de responder, sí o no Bueno, pero aquí es que estamos buscando exactamente lo contrario Entonces no es una encuesta normal Es una encuesta profunda Que tiene un campo abierto Que tú incentivas claramente A la hora de pensar en invertir en departamentos Que se paguen solos Porque no es comprar, es invertir Entonces la construcción de la pregunta más importante Es a la palabra, palabra por palabra Es palabra por palabra Es a la hora de pensar Opa, tengo que pensar Cuando yo estuve pensando en invertir No en comprar En departamentos que se paguen solos Pues yo a mí me gustaría comprarme departamentos Sí, sí me gustaría Entonces a la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo, frustración o desafío hasta este momento? Por favor, sé lo más detallista y profundo que puedas Y ahí te tocaba el 80-20 Y ahí es donde nace el 80-20 Y del 80 te decían Sí, mire Mira, la cantidad de respuestas me estás preguntando tú Generalmente yo trabajo con un mínimo de unas 250 respuestas ¿A cuántas personas les tengo que preguntar para que me respondan 250 personas? Bueno, depende de qué tan responsiva sea tu lista, sea tu audiencia ¿De dónde saco esa lista? Bueno, tienes que tener una lista Tienes que tener la habilidad de construir tu lista Es que no tengo lista Bueno, entonces partamos por construir tu lista primero Sí Ok, entonces ahí tengo que entrar a adivinar lo que tu gente quiere Para poder tratar de ofrecérselo Para que la gente entre a la lista Por cierto, hay 150 millones de metodologías para hacer esto De cómo generar gancho Bueno, bueno Una vez que tú haces un Deep Dive Survey O una encuesta de pregunta profunda Con esta pregunta más importante Tú comienzas a analizar una serie de elementos Que están en tus IP responsivos Que son Primero que todo, el lenguaje ¿Tu audiencia habla de arrendatario o habla de inquilino? Bueno, dicen lo mismo Pero no es lo mismo Y cuando tú construyas Tú te vas a empezar a dar cuenta Que existen ciertos patrones en esas respuestas Y esos patrones se transforman en segmentos Y aquí viene un secreto importante No basta con trabajar nicho Todos hemos escuchado que trabajar nicho Dedícate a tu nicho Nicho aquí, nacho aquí No basta con trabajar tu nicho Es decir, si estuviésemos hablando del mundo de la inversión inmobiliaria Bueno, primero que todo estaríamos hablando de inversión ¿En qué? Bueno, en departamento No oficinas, ni terrenos, ni ranchos, ni casa Departamento Y cuál es tu avatar Bueno, mi avatar son inversionistas Y cualquier inversionista No, no Preferentemente Millennium Ese es mi avatar Mi cliente ideal Una persona que está buscando para invertir Y que es de cierta característica Cierto rango Bueno, esa gente tiene un lenguaje O sea, no tiene solamente características demográficas Sino que también tiene características de necesidades Y dentro de ese nicho De personas que Millenniums Que de cierta edad Con ciertos profesionales Millenniums eventualmente Más nicho todavía Dentro del nicho, fíjate Hay segmentos Y los segmentos se pueden dividir en Desafíos No todos tienen los mismos desafíos Yo quiero invertir en departamentos Sí, pero mi desafío puede ser Conseguir el financiamiento En cambio para ti puede ser Ahorrar Para otra persona puede ser El desafío de administrar el departamento Y para otra simplemente puede ser Saber dónde están esas oportunidades Información Entonces, dentro del mundo Del nicho de personas que quieren invertir En departamentos que se paguen solo Diciendo Dentro de mi nicho Tengo entonces Cuatro segmentos Hay una micro segmentación Una micro segmentación Y los dolores La forma de tú hablarle después A esa audiencia A la hora de construir tu embudo de ventas Por ejemplo Se puede segmentar también A la hora de hacer tu gancho A la hora de hacer tu anuncio A la hora de hacer tu oferta Pero al final, claro Este es que es un embudo Que parte desde tu lista Lo que tú mencionaste antes O sea que es grande Después lo que te contestaron La encuesta Algunos que no te contestaron Después del 80-20 Más chico, más chico, más chico Que tú seleccionas A quien tú escuchas Y tú escuchas A los más intensos A los más profundos Porque ahí están Las personas que tienen el dolor Que tú eventualmente Le vas a satisfacer Si es que eres capaz de satisfacerlo Si no, bueno Tienes que crear el producto Ahora A la hora de descubrir ¿No es cierto? Porque esto es un descubrimiento Que tú tienes que hacer de tu audiencia Hay una zona experimental aquí también Por supuesto O sea tienes que descubrir Tienes que El secreto está en el análisis O sea no tan solo hay que tener Una buena construcción de la pregunta Sino que además Tú tienes que ser capaz de analizar Correctamente La respuesta a esta pregunta Y no tan solo hay un lenguaje Sino que también está Este tema del análisis De la segmentación Que no es otra cosa Que comenzar a ver Patrones comunes Dolores en común Ahora No es necesario que sean Dolores o desafíos También pueden ser Etapas Tiempos Por ejemplo Yo soy Soy Emprendedor Hablemos de emprendedurismo ahora Mira yo soy una persona Que me encantaría emprender Pero no tengo ni negocio todavía O a lo mejor soy principiante O a lo mejor Ya tengo un tiempo Pero mi problema Y tengo embudo Pero mi problema es que no convierto Necesito aumentar el tráfico Como depende En qué etapa está ahí también Es un journey Que le dicen los gringos Entonces a lo mejor es un journey O a lo mejor es un híbrido A lo mejor tu segmentación La forma en la que tú segmentas Puede ser híbrida Una parte de tus segmentos Son Journey Yo soy Emprendedores Sin negocio Principiante Y que quieren escalar Y después El segmento De la De situación Situacional Yo quiero construir Mi marca personal Pero bien ¿Cómo descubriste esto? Por favor Cuéntanos ¿Cómo llegaste? Sí Bueno Una larga jornada Supongo Dinos tú Que En el fondo Al final Estás buscando algo Me imagino Que resultara No te resultó ¿Cómo fue esa experiencia? Sí Efectivamente A ver Yo En el año 2016 A fines del año 2016 La empresa familiar Para la cual yo trabajaba Trabajaba Quebró Bien Un día nos tomamos un café Y conversamos sobre eso También Pero en definitiva Pero en definitiva Yo Tomé Salir de eso En el inicio De 2017 Y tomé Pues la primera oportunidad O la primera empresa Estaba sin pega Estaba liquidado Estaba muerto Estaba endeudado Hasta la oreja Me presenté en insolvencia Y bueno Tuvo una situación Bien especial Que Bueno Una empresa me abrió las puertas Esta empresa se llama Capitalizarme Es una empresa Un broker inmobiliario Que se dedica A la venta de departamentos Por eso el ejemplo que te di Es de ahí digamos Y pues Perdón Pero que el método Aplica A cualquier emprendedor A cualquier emprendedor A cualquier industria Yo lo implementé Con bastante éxito Relativo éxito Ahí En esa industria Para ese Para ese nicho Particularmente Y por lo tanto La ejemplificación Que te puedo dar Muy simple Muy fácil Fue ahí La he visto implementándose En más de 40 nichos diferentes Digamos Otro día Nos podemos juntar A enumerar Y analizar Cada uno de esos nichos Si quieres Pero De que funcionan otros nichos Funcionan otros nichos Porque la esencia humana Y la forma en la que tomamos decisiones Es exactamente la misma Hay que descubrir De aquí viene la esencia Hay que descubrir De tu nicho Cuáles son esos segmentos ¿Cómo descubrirlos? Bueno, pregúntale ¿Cómo le pregunto? Bueno Te acabo de responder ¿Qué pasó? Bien Bueno, ahí lo que me ocurrió Fue que entré como vendedor Como broker Y tuve que vender Como la palabra lo dice Y ahí me enfrenté A los típicos problemas Que tienen todos Los vendedores del planeta Te interrumpo acá Entraste por vendedor Pero tu pega anterior No era de vendedor Mi pega anterior Era gerente de marketing Internacional Gerente de marketing Y comercial Yo lo que hacía en palabra Siempre lo que era Negociar con los hoteles Y proveedores Y servicios turísticos De Chile Para crear paquetes turísticos Y ofreciérselos A grandes operadores Internacionales Sin relación Con el mundo inmobiliario Sin relación Con el vendedor Ejecutivo comercial O sea Yo mi experiencia Con el mundo inmobiliario Era los departamentos Que me compré Cuando me casé Y luego me separé Que tuve que vender Y luego fue El departamento de inversión Que me compré Porque el banco me dijo Oiga usted podría Invertir en departamentos En serio No te puedo creer Fui y busqué un departamento Y lo compré Ya hasta ahí mismo Porque me financiaron En el 100% Estuve ganándose 15 años atrás Hoy día eso no 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 Entonces llegaste A capitalizarme Dele Llegué nada a cero Y bueno Lo que la empresa me dijo Fue lo que le dicen A todos los vendedores Tome Llame a sus amigos Llame a su familia Y ahí vino lo que pasó Nadie me quería contestar El tréfono Te transformaste En el más odiado De la familia Y le pasa lo mismo A los vendedores de seguro A la misma gente Que trabaja en multinivel Todo el mundo Que trabaja en ventas Tiene ese problema Así como que Ah ya me está llamando Ya me está llamando Este desgraciado Y bueno Ya te pasó eso también Por supuesto que me pasó Y me pasaron una lista Llama hasta 100 personas Llamadas en frío Usted tiene que pasar Por el Tiene que Pasar Le tiene que doler señor Ah aprenda Aprenda con dolor Ya Yo sé que a ustedes No les pasa estas cosas Pero me pasaron a mí Ok Ya Este Bueno Y me imagino que tú En una actitud ya Pues si tía bueno Te necesito pega Lógico A darle llamadas 100 personas por día Olvídate Parecía una máquina Igual que la película Colgaba el teléfono Llamaba al siguiente Colgaba el siguiente Llamaba al siguiente Así Terrible Y de cada 100 De cada 100 llamados Aparte que me Me dolía el estómago Cuando llamaba Porque estaba llamando Un desconocido Que me cortaba el teléfono En la cara Imagínate yo Gerente Y Financiesta Mega Magister Mega De la Chile Olvídate Me sentía muy mal Bien Bueno De esas 100 personas Con suerte conseguía 10 reuniones Y de esas 10 reuniones Con suerte sacaba 3 O 4 5 cuando tenía Una buena semana Y de esas 5 reuniones Con suerte vendía Un departamento Cada 2 semanas Entonces resumen De la ópera Vendía Igual vendía bien Estaba dentro de la media Que vendía 3 Quizás 4 departamentos Un buen mes 5 departamentos Pero con eso Llegué un sueldo Que me alcanzaba Para vivir bien En un Chile Vía normal Pero no me permitía Salir de mis deudas Y además Que estaba tremendamente Agotado No podía más Y yo sabía Que la tecnología O la usabas a tu favor O la usabas en contra Porque yo había Acabado de quebrar Producto de que llegó La tecnología Al mundo Del turismo O tú vas a una agencia De viaje Para comprar tus pasajes No No Claro Compro internet A menos que te vayas A hacer un viaje Tan sofisticado Que necesites De un especialista Para que te asesore Pero si es un viaje No sé A Buenos Aires O a Lima No te metes Por internet Ok Entonces la tecnología Se aplica también En el mundo De las ventas Y que en ese momento Tú sentías que era Una tecnología A nivel de teléfono Nada más Yo sabía que existían Técnicas De marketing Que te permitían No es cierto Vender Pero intentaba implementarlas Y no podía Y no podía Y no podía Entonces me empecé a meter En blogs Empecé a buscar Y cuando dije yo ¿Quiénes son los mejores En marketing del planeta? Los gringos Y me fui a buscar A todos los mayores Marqueteros del mundo Del marketing Valga la redundancia Gringos Y encontré a un tipo Que se llama Ryan Levesque Hay 20 Los top 20 Digamos Uno de esos top 20 Es Ryan Levesque Me llamó mucho la atención Este tema de Me hizo mucho sentido Dije Antes de yo venderle A una persona Mejor lo conozco Para yo poder Ofrecerle lo que necesite Y no lo que yo quiero venderle Porque una cosa Que me pasaba mucho Que pasa a todos los vendedores Es que Y que es lo que me pasa En este exacto momento Es me siento Y empiezo Y no te dejo hablar Y si tú eres vendedor Y estás haciendo esto De no dejar hablar A tu cliente Es porque no lo estás Escuchando Y eso Esa reflexión Te hizo clic en tu cabeza Dijiste Ah estamos Obvio O sea Me hace mucho sentido Ahora como lo implemento Esto a nivel digital Ya Entonces Me hice Todas las versiones Gratuitas del curso Las hice completas Y me sentía Que sabía de todo Y no compré Fíjate Llegó la oferta Perfecta Pasé por el embudo Ah Con todos los gatillos mentales Y no compré No compraste el curso No compré el curso Ya pero había algunos disponibles Así Gratis Eso te lo referí Había información disponible En la nube O sea En YouTube Hice un workshop Que Ryan Levesco Ofrece gratuitamente Dos o tres veces al año Me agredí todos los videos Los descargué Me sentía bacán Porque descargué todos los PDF Hice todos los ejercicios Y claro Aprendí mucho Pero No era suficiente Y no compré el curso Y luego la semana siguiente Él me hizo un upsell ¿Qué es eso del upsell? Ya Yo en ese momento Yo sabía Conocía el concepto Upsell Bueno venderle A un cliente Que ya te compró Venderle algo más O algo más caro Bueno Eso me hacía sentido Pero del dicho al hecho Hay un trecho ¿Cómo hago eso? Y este caballero ¿Él mismo te contactó? No No a él Un software Él desarrolló ¿No es cierto? Un proceso ¿No es cierto? De emailing Y de comunicación De notificaciones Previamente configurado Hoy día hace eso Antes no Una secuencia de emails ¿No es cierto? Automation marketing Automatization marketing ¿No es cierto? Y bueno El tipo me dijo Si tú Estabas Buscando Una forma De trabajar Más cerca Conmigo Y mi equipo Y esto tal vez Pueda ser Una opción para ti Dale click a este botón Y ajena una reunión Con alguien Para Vamos a estudiar tu caso Eso es lo que yo necesito Dijo algo Y Otro click en la cabeza Otro click en la cabeza Dijo Lo que sí Prepárate para cinco cifras Si cinco cifras Es algo que tú puedes Obtener O conseguir Dale click acá abajo O sea ya me preparó Psicológicamente El gatillo mental De la anticipación Y el anclaje En el precio Me dijo Cinco cifras Dijo En el peor de los casos Me cobra nueve mil dólares Esta declaración Bien Entonces Me senté a la reunión Y tomé la decisión De no tomar la asesoría Y entonces fui Y compré Bien O sea mentalmente Tomé la decisión De que no Pero igual compré Porque en el fondo Me dolió hasta el alma Lo que me costó Y Y bueno Pero tenía Tenía la convicción De si esta cuestión Va a resultar O sea Algo vi Y te tenía Te tenía convencido De que De que De que te hacía sentido Marqueteramente Para tu pega Estamos hablando De que yo en ese momento Estamos hablando De agosto del 2017 Seis meses después De que quebré Estaba endeudada Hasta la oreja De tarjeta de crédito Ni hablar Cortaba por todos lados Pasaba Me preguntaban Mi root En el supermercado Y decía Otro root El root de mi mujer Me da vergüenza Bien Pero Dicompa Si pero Llévense los detenidos Este caballero Entonces Y sabes Cómo me conseguí La plata Fui a La compañía Seguro Y utilicé Mi Seguro Hice un rescate De mi seguro Durante toda Mi carrera profesional Tenía 10 años Haciendo un seguro Me faltaban Creo que 5 Para terminar Y que nada Mierda Perdón Mi francés Y hice el rescate Y de ahí saqué el dinero Ya que te sirve Hablé con mi mujer Lógicamente antes Le dije Mira Yo sé que Me he equivocado antes Y esto es bonito Cuando tú Asumes tu responsabilidad Mira yo sé que Tú has creído en mí No Fue al revés Yo sé que me he equivocado antes Pero yo también sé Que crees en mí Y por lo tanto Yo quiero hacer esto Por esta razón Estoy convencido Que lo voy a sacar adelante Aunque Que no tenga que dormir Y me dijo Prepárate Claro Va a costar tanto Me dijo Por ningún motivo Pero por ningún motivo Me dijo Me escucha Y ahí me dijo La idea la tengo Sacar de acá No sé cuánto El máximo riesgo Es que esto no funcione Y yo pedí una devolución Porque hay una garantía De 30 días Ignacio Ignacio Tienes 25 días Para conseguir resultados Si yo en 25 días Fui a ver que esto no funciona Tú me vas a pedir Esa devolución Sí o sí Bueno Me demoré 60 días En sacar la primera versión De mi embudo Logré que El año 2018 Pasé de vender Un promedio de 4 o 5 departamentos A vender un promedio De 10 o 15 departamentos Por mes Además hice eso De forma virtual Yo no me juntaba Con las personas Yo hacía reuniones virtuales Para vender un departamento De 100 o quizás 150 mil dólares De 70 millones de pesos De 2.000 2.500 UF 3.000 UF Y llegué a vender A una persona Que nunca había visto En mi vida A través de videoconferencias Y la persona vivía en Santiago A venderle 10 departamentos Ok Dame 10 Me dijo ¿Cuánto? 10 Ok Me hizo la reserva Bum, 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 bum Reservó 10 Online Y este hecho de no juntarse Que te obligaba Antes del método ASKEL Sí A llamar Tenía que juntarte Claro porque Lógico Porque es lo que hice yo Una vez que yo entendí Esta situación Lo que hice es Hice un cambio Una campaña Una noción en Facebook Y le dije algo así Mira No todos somos iguales A la hora de pensar En invertir en departamentos Que se paguen solos Pero Si me respondes O me cuentas Un poquito más de ti Tal vez Pueda enviarte la información Que tú necesitas Para que tú También puedas invertir ¿Te hace sentido esto? Si te hace sentido Dale click A más información Click La persona que haya A una pregunta Que Una pregunta Que se llama Grease in the wheel Que es una pregunta binaria Tan fácil de responder Que es prácticamente imposible De no responder Y aquí vienen Los marketeros tradicionales Que te dicen Ah pero mientras más click Menos conversión Falso ¿Por qué? Porque cuando tú caes A una página de captura De datos Donde la persona te dice Te preguntan Dame tu email Dame tu nombre Dame tu renta Dame cuántos tú ahorras Y le voy a decir De cada 100 Con suerte uno Entonces la conversión En su momento Por lo tanto La forma correcta De preguntar Es a través de Micro preguntas Preguntas tan chiquititas Tan fáciles de responder Que son prácticamente Imposibles de no responderlas Ah pero dame un ejemplo ¿Dónde vives? ¿En Chile? ¿O en el extranjero? ¿Dónde vives? ¿En Santiago? ¿O en regiones? ¿Sí? ¿No? Ya Nadie se puede negar A contestar Nadie O sea No me estás preguntando ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? ¿En qué región vives? ¿En qué...? No Pero esa como Pregunta uno Pregunta uno Porque en el fondo Necesita llegar a las de la profundidad ¿O no? ¿Realmente necesito saber Dónde vives? No Me da lo mismo Si yo ya sé Dónde vives Porque hice marketing para Santiago En Facebook Lo segmenté La segmentación de Facebook Quiere personas Quiere intereses de tal tipo Toda la segmentación clásica Que hace el marketing tradicional Marketing digital tradicional ¿No? Muy avanzado Con todas las técnicas Que tú quieras Pero por el embudo Porque una cosa Es conseguir click Y otra cosa muy distinta Es conseguir ventas Y yo me especializo En conseguir ventas Yo cuando estaba Era gerente de marketing Y estaba quebrando Peleaba con las agencias de publicidad Y todos me prometían clicks Y le dije Pero yo no quiero clicks Yo quiero ventas Ah bueno Lo que pasa de la puerta De tu tienda para adentro Es problema tuyo Es la típica respuesta Eso no es así Hay técnicas de marketing avanzada Que te permiten convertir Entonces bueno La técnica La micro pregunta Y ahí recién Bueno Perdón Y el usuario Al sentir que le está Haciendo una pregunta Como Ay que fácil de contestar Hay algo de voto de confianza Ahí Como Ah si En la primera pregunta Tienes que lograr Cuando es una página de bienvenida Se habla del 50% Cuando es una Como la que te acabo de decir Es 60% ¿Ok? Yo logré En esa primera pregunta 60% O sea De cada click Que yo conseguía de Facebook El 60% 63% Va a ser más exacto 63.1 Va a ser exacto Pasaba a la siguiente pregunta Y de la siguiente pregunta Que eran dos preguntas demográficas De cualificación Cuánto ganas Y cuánto ahorras Ahora No lo preguntaba de esa manera Obviamente Y en base a cuánto ganaba O cuánto ahorraba Yo lo cualificaba Y en base a sus respuestas Yo lo ofrecía a una reunión O no Bien Entonces La segmentación No es tan solo para Conocerlo Mejor Y para ofrecerle Exactamente lo que necesita Sino que también Para cualificarlo Eventualmente ¿Y qué haces con el Como mencionaste El 80-20 Que el 20 De ahí sale tu segmentación Y tu oro ¿Y el 80 restante? ¿Lo puede ir? Por supuesto De hecho Yo tenía un 50% De personas que no calificaban Partí con ese 55 57% Lo llega a bajar a 43% Eso es haciendo marketing Y remarketing Y utilizando pixeles En las preguntas Porque yo Como hacía pregunta anticipadamente Yo sabía exactamente Las personas Cuánto ganaban Entonces decía Después a Facebook Y decía Mira Postea esto A personas que ganan Esto Yo no sabía realmente Cuánto ganaban Pero tenía el intervalo De cuánto ganaban Entonces Facebook no sabe eso Pero tenía el pixel Entonces además Hacía audiencias similares Mira Para quien Entiende de marketing Lo que acabo de decir Es muy 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 ninja Muy Es Extremadamente Ninja Es Hacer marketing Sin tener los datos De captura De la persona O remarketing O audiencias similares Segmentadas En base a las preguntas Que tu audiencia Te respondió Imagínate un tipo Que te respondió Si yo vivo en Santiago O vivo en regiones Ah esa otra Yo comencé a hacer reuniones virtuales Entonces Mi marketing Mi mercado Dejó de ser Santiago Claro Se empleó No Que el guasito No entiende nada Créeme que el guasito Entiende mucho más Es un prejuicio al final Es un prejuicio Oye Y seguí en lo de Capitalizarme Porque ahora pusiste Tu emprendimiento El área más Claro Lo que empezó a pasar Es que las personas Me empezaron a preguntar Después de 6 meses Cuando me transformé En el número 1 En agosto Del año 2018 O sea Justo un año después De que comencé a estudiar esto Fue el mejor vendedor Mejor vendedor El año Agosto del 2018 Mejor vendedor Y por mucho mejor Y eso fue Y eso fue No trabajé en enero Y no trabajé en marzo En enero me fui a Estados Unidos Y después me fui a Brasil Vacaciones Y tu jefe decía ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vende tanto? O sea Al principio Me dijiste Al principio Me dijiste Estaba loco Eso no funciona Tú les contaste Estoy aplicando Todo Mira Déjame hacer Lo hago para ti Gratis Compartimos la información Utilicemos esto Esto es increíble Yo estaba Muy motivado Entusiasmado Mira lo que descubrí Cuando tú descubres algo Lo quieres compartir con el mundo Ahora cuando Las palabras son muy especiales No es lo mismo descubrir Que aprender Descubrir tiene todo lo bueno De aprender Aprender tiene todo lo malo De descubrir Ya Ya hay que te dijeron Que estás loco Ignacio Estás loco No, no Eso lo hicimos hace tiempo La encuesta no funciona Ya Bueno Y cuando me transformé En el número uno El CEO de la empresa Le empezó a llamar la atención Este tema Entonces me contrataron Por una asesoría Después me contrató Otra empresa más grande De seguros Para hacer otra asesoría Y después me contrató Un compañero del método de ASK Para que yo trabajara Junto con él En sociedad Bueno Hoy día ya somos socios Pero en ese momento No lo éramos Bien Ese socios se llama Leonel Castro Y es un marquetero Americano Que es latino Nació en Guatemala Y Esto que te estoy hablando Pero No Tiene una metodología Que se llama Método de lanzamiento De WhatsApp Que en el fondo Es utilizar todas las técnicas De ASK Pero En vez de utilizar el email Utiliza WhatsApp Bien En realidad es una combinación De chat En realidad Estamos pensando De cambiar el nombre A Para no quedarte Con la marca Claro Fan el chat Porque en el fondo La esencia es preguntar Esa es una parte De la totalidad De lo que Leonel hace Y tengo un regalo Para tu gente A ver Al final De la entrevista Cuando terminemos No sé si estamos terminando En la mitad Estoy perdido Ya me perdí los tiempos Vamos No, vamos bien Vamos bien Vamos bien Al final de la entrevista Para quien se quede escuchándote Tengo un regalo Para todos tus oyentes Excelente Un tremendo Tremendo regalo Llamé ayer a Leonel Le conté que venía para acá Y me dijo Ah, pero Hagamos algo especial Y ahí bueno Aquí estoy para regalar No vengo a vender Vengo a regalar Y ahora En esta consultora Que tu tenís Te convertí en eso Un consultor Me convertí en un consultor Ayudar a otros emprendedores ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno Me ha ido extraordinario Me sobrevendí al principio Ahí aprendí a trabajar listas de espera Quien quiera trabajar hoy día conmigo Ya de antemano Te digo que estoy sobrevendido en este momento Pero espero prontamente poder volver a abrir cupos Para poder entregar asesorías Buena noticia Un happy problem Un happy problem Ahora Trabajar listas de espera tampoco es tan trivial Tienes que aprender Toda una técnica Así como también Porque hay expectativas Me imagino ¿Por qué me dejaste la lista de espera? ¿Qué onda? Eso Bueno, yo aprendí que yo tenía que dejar de salir a perseguir a los clientes Los clientes me tenían que perseguir a mí Bien De hecho eso fue lo que hice con capitalizarme Con capitalizarme lo que hice fue que Le hice pasar por las preguntas ¿No es cierto? Y al final le dije Perfecto Ahora Que me has respondido las preguntas Y que te entiendo un poco mejor Tu problema se resuelve de la siguiente 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 manera Bum, 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 bum Le entregaba el contenido En un formato de video En una página salía Costumizada En base a Por cierto La página de captura de datos Era costumizable también Pues Si la persona me decía Le preguntaba A la hora de pensar en invertir en departamentos ¿Cuál es tu mayor desafío en este momento? Ya Es muy parecida a la pregunta más importante Pero no exactamente la misma Es Es parecida Pero la forma de preguntar A la hora de pensar ¿Cuál de estas opciones Es la que te representa mejor En este momento? ¿Ahorro? Y le explico lo que quiero decir por ahorro Información Le explico lo que yo quiero decir por información En frases cortas Estamos hablando de una encuesta Hay un montón de cosas Por ejemplo Un solo clic para pasar a la siguiente pregunta Que se abra rápido Una rayita de estado de avance Bueno Las personas me respondían Y en ese video yo les decía Ahora Si tú realmente quieres Que yo Te ayude a ti A ver si tú Puedes invertir Cuál es tu mejor oportunidad de inversión Hazle clic a este botón Que está abajo Y agenda una reunión conmigo Estoy ¿Cómo que la decisión es tuya? Tú, güey Tú ves Tú ves No te voy a obligar No te voy a mencionar Nada Viejo Aquí Si tú quieres hablar conmigo Llámame Dale clic en el botón Pues ahí está Yo te voy a llamar Entonces ¿Qué pasó cuando hice eso? Dejé de llamar por teléfono ¿Y qué pasó con mi tiempo? Te acordás de tu primer tiempo en capitalizarme A 100 llamadas Logiarias Viste que bueno Y Más anuncios Más reuniones Menos anuncios Menos reuniones Así de simple Y en mi agenda ¿Y de qué? De clientes Pre-cualificados Ah, pero Ignacio ¿Qué haces con todos los clientes Que no cualifican Con todo ese 80% Que en realidad era como un 60% Me preguntaste hace poco eso Y no te lo respondí Los entreno De forma automatizada En base a Posteos Videos O Entrenamientos O Cursos O Sitios de membresía Los rentabilizo de alguna manera De hecho fue eso Por lo que hice después Y les enseño A lo que tienen que hacer Para cualificar Si tú quieres comprar departamento Y no cualificas Nadie Te va a decir ¿Qué tienes que hacer Para cualificar? De eso sí me di cuenta ¿Y cómo me di cuenta? Les pregunté Y de ahí Algunos que Se murieron Y otros que sí pudiste Meterlos en el Claro Lo que se hace En palabras simples Es Después de que la persona Marca contigo Una reunión Conviertes En una reunión O no Hay un porcentaje De personas Que no conviertes Tú entras en un proceso De nutrición Intensa Durante la primera semana Que yo por cierto Hago igualmente Para todo el mundo Se quiera juntar Conmigo o no Antes de poder Juntarse conmigo Yo ya le envié Mira Mírate este video 1 Video 2 Video 3 Antes de juntarte conmigo Y la reunión Es virtual No es En tu casa Ni en tu oficina Ni en mi oficina Es virtual viejo Y en la reunión virtual Yo voy a decidir O vamos a decidir juntos Para no ser tan Arrogantes Si es que somos El uno para trabajar Con el otro Si es que realmente Puedo ayudarte o no Oye Ignacio Tú Hagamos la línea de tiempo Sí Es como un defecto Del headhunter Dale, dale, dale Todos tus años Que trabajaste En esta empresa familiar Tenías un buen cargo Vino esto La quebra Que se yo Terminaste emprendiendo Pero sin buscarlo Sin buscarlo Fue natural Al emprendedor No se le mide Por el currículum Se le mide Por los resultados Da lo mismo Si tú estudiaste En la universidad O no Eso le sirve Para buscar La universidad Y tu estudio Sirven para buscar empleo Ya Pero es que hubo Me imagino que hubo un punto En esa línea Después vamos a ir más atrás Pero en ese punto O sea En esa En esa línea de tiempo Digamos Entre que estaba Averiguando sobre el método De capitalizarme En las llamadas Estaba Y tú dijiste Espérate Hubo un click Y dijiste Esto yo lo podría ofrecer Digamos Más allá de mi pega En ese momento Sí Efectivamente Pero no fue un click Fue un proceso natural O sea El hambre Por compartir Lo que yo estaba viviendo Con otras personas Fue muy intenso Lo que yo había descubierto Para mí fue tan Increíblemente Transformador Que yo Naturalmente Quería compartirlo Con todo el mundo Y se lo decía A Juanito A Pedrito Americano Al del ascensor A mis compañeros En capitalizarme Pero hasta ahí No está el emprendedor No Es en un momento De decir Es que esta cuestión Yo la voy a empezar a ofrecer Ahí Claro Ahí es cuando O sea ¿Qué momento fue eso? Me estás preguntando El momento Que descubrí El momento Fue el último trimestre Del 2018 Cuando me empezaron A llamar Personas Con las que yo había Hablado Hace un año atrás Que les había dicho Mira voy a hacer esto Descubrí esto Conocí este método Es increíble Y que me dijeron Ah ya ya Ok ok Gracias Un año después Oye 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 A ver A ver ven acá ¿Qué estás haciendo? No vienes nunca a la oficina Y Número uno No entiendo ¿Te acuerdas Hace un año atrás Cuando te dije Que era posible vender Un departamento A través de una videoconferencia Y me dijiste Que eso era muy difícil Y que era poco rentable Que lo que había que hacer Era llamar por teléfono Y No es cierto Pagar el piso Y romperse el lomo Trabajando Yo hacía menos reuniones Que mis compañeros Menos Y de mi casa Y ahí tú notaste Que te estaba llamando gente Sí Te empiezan a llamar Y te empiezan a decir Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto y lo otro Bueno Así fue como Llegó Leonel Castro A mi vida Llegó Yo sé que Fue un compañero de AS Pero en realidad Yo tengo este método Y quiero mejorarlo Y tú la verdad Quieres que te he visto Que has tenido estos resultados Quiero hacer lo mismo Que has hecho allá Pero hazlo para mí Y vamos a hacer en conjunto Bla 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 Y ahí quedó Y ahí quedó Oye Ignacio Y sé que tú Ahora Ya como para ir cerrando Retrocedamos más Más Siempre sigo miedo Arriesgado Tengo que reconocerlo Mi mujer No sé cómo Me aguanta Tanta cosa Pero Este Claro Yo salí de la universidad ¿No es cierto? Y en esa época Me creía bonito Entonces yo participaba De estos teams de verano No sé si saben lo que es Que vas a la playa ¿No es cierto? Te pones estas camisitas Apretadas Y repartes ¿Existen esos? No sé si existen todavía Hace tiempo que no vayas a la playa Es más blanco que una pancutra Pero en el fondo Ya team de verano Sí Team de verano Pero yo decía Encontraba último ordinario Tener que hacer estas filas De cinco horas Para que me atienda un compadre Que no conozco Y me Y sin saber por qué Me elije Y no me elije Yo cuando salga de la universidad Voy a hacer yo Mi propia empresa de casting Y así estuve casi dos años Pensando en eso Hasta cuando salí Me emprendí con dos amigos Ellos estudiaron marketing Yo me fui por el lado De más de la economía De la finanza Y bueno yo era El gerente general Me creía por lo menos Y ellos eran los creativos Y así sacábamos campaña Nos fue al principio Nos fue muy bien Salimos de la universidad Llamamos al papá Del tío Del abuelo Del conocido Y lógico que vendimos como locos Sacamos no sé cuántas A partir de con los ¿Les resultó lo de los casting? Claro Resultó Resultó muy bien Los amigos Porque estás saliendo de la universidad ¿No es cierto? Y todo el mundo te quiere ayudar Bien Y la propuesta también Vaya Igual eran buenas Y amigos Llegas hasta un punto No Tienes que ser capaz De entregar lo que prometes Y entregamos lo que prometimos Ganamos mucha plata Los primeros seis meses De la empresa Y nos creímos bacán Esto es la papa Nos vamos a ser millonarios Y contratamos una oficina En el Marriott En el piso Siete 150 metros cuadrados La dejamos Contratamos ¿A los seis meses esto? Seis meses Contratamos ¿A tan seguro? No Olvídate Si vendimos Viejo Hemos estado Vendimos un mes nomás Porque en un mes Nos sobre vendimos Esto Para el próximo año Esto lo quintuplicamos Eso fue lo que pensamos Eso fue lo que pensamos Y Contratamos gente Y nos dimos cuenta Que No vendimos nada No vendimos nada En enero En marzo En abril En mayo En junio En julio En agosto Estábamos endeudados Hasta la oreja Y tuvimos que tomar una decisión La decisión que tomamos fue Nos dimos cuenta que El secreto del negocio Estaba en las personas Y no en la marca Porque a las personas Les gustan Las personas Y no las empresas De hecho Cuando trabajaba Con Capitalizarme Yo les vendía Ignacio Corrales Ese es otro tema ¿Cuál es tu producto? Me preguntaba yo A mis compañeros Ah no Que el departamento Aquí Y dije no Ese no es tu producto Tu producto eres tú ¿Cómo? No me entendían Yo no vendía departamento Yo vendía a mí Perdón Y eso tú lo aprendiste Cuando contrataron a Volviendo al emprendimiento anterior Porque ustedes decían Vendemos el nombre Del emprendimiento En ese momento Lógico Porque nosotros mandábamos A los asistentes A los comerciales Los mandábamos Anda a vender Pues nosotros somos Esta empresa Olvídate Los reyes del rock Los nuevos Los nuevos Quien de la torta Los nuevos New players En el mercado No vendieron nada Cero Estamos endeudados Y ahí nos dimos cuenta Que las personas Compran personas Salvo seas Una tremenda Mega empresa Que también Son bien odiados Oye Ignacio Palabras También Las telefónicas Y Cuando te llamamos Por teléfono Y te dicen No queremos cambiar A nuestra compañía Telefónica Un domingo en la mañana Un domingo en la mañana Oye Ignacio Palabras al cierre Y Tú tenías ahí Como un regalito Una sorpresa Ah el regalito Bueno bueno Quiero invitar a todos A todos los que te están Escuchando el día de hoy A Un curso 100% gratis 100% online Cortito Introductorio De Cómo generar embudos Bien Son embudos básicos Que si tú no tienes No tienes por qué Es un embudo sofisticado Como lo que hemos hablado El día de hoy Y persegmentado Basta con que tengas embudo Para que puedas comenzar A construir tu lista Bien Es un curso que tiene Leonel Dura aproximadamente una semana Es muy simple Y todos los que están Emprendiendo el día de hoy Necesitan ir construyendo su lista La importancia de construir su lista Cuando hablo de lista No hablo de una lista Excel Que tienes que tener ahí En algún lugar Eso es spam Para que tú sepas Y el spam La lucha es permanente Contra el spam La tienes que tener En una Tu lista la tienes que ir construyendo En un autoresponder Que se llama Y bueno Se enseña todo Cómo es que se construye eso Bien Para poder tener acceso A ese curso gratuito Lo único que tienes que hacer Es ir a mi página web IgnacioCorrales.com Lo voy a repetir IgnacioCorrales.com Ahí voy a estar yo Con una linda foto Profesional Sales bello Pero más Fotos chopeados Olvídate Hasta Yo me encontré bonito Ya Entonces Clicas en el botón Más información Perfecto Te agregas a mi lista de espera Si es que eventualmente Quieres trabajar conmigo Y luego de eso Te va a llegar a tu correo electrónico El link para que puedas cobrar Este curso Perfecto Bien Así de siempre El proceso termina Con un mensaje A mi whatsapp Una vez que recibe tu mensaje Por whatsapp Me va a Se va a activar O yo voy a activar El botoncito Que te envía el correo Excelente Entonces el proceso es Entras a mi página web Le clicas a más información Respondes una pregunta Me das tus datos Nombre e email Solamente te pido yo Me mandas tu whatsapp De ahí saco tu teléfono Bueno Y luego El sistema te manda Una vez que me llega ese mensaje Automáticamente No es cierto Te taggea Y te manda un email Porque el sistema entiende Que tú estás interesado En cobrar ese curso Perfecto Y te envía por email Entonces Asegúrate de escribir bien tu email No escribas .com O gmail O gmail .sl Gente que pone eso O gmail .sl También Asegúrate de escribir Bien tu email Excelente Ignacio Muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Muy interesante Muchas gracias ¿Sabes? Una de las cosas Que me quedo Con esta entrevista Está muy buena Es que al final Este método Se basa en Escuchar en algo bien humano Es muy básico Es básico Que no se ve Que lo teníamos en una nube Es obvio Es obvio Como nos tapaba Es obvio Es obvio No depende exclusivamente Como de algún software De alguna cosa demasiado tecnológica Es escuchar Evidentemente Que tú usas la tecnología No te ayuda Como todas las cosas ahora Pero el corazón Es escuchar Es humano De hecho Yo te diría Que las mejores entrevistas Que yo tuve Fueron entrevistas Uno a uno Si Tengo intención De hablar Uno a uno Con algunas de las personas Que se han dado el trabajo De responder esta pregunta ¿Tú estarías dispuesto A que yo te llame Para profundizar En este tema? Si prometo No venderte nada Te lo tiraba ahí nomás Si Se lo ponía ahí En la página de captura Dame tu nombre ¿Dónde te envío Los resultados de esta encuesta? O de este estudio Porque encuesta Es una palabra Que no hay que usar mucho Porque genera rechazo Pero estudio Es lo mismo Se entiende Pero no genera Negativo mental De rechazo en la mente Entonces Nombre E-mail Y bueno Tu teléfono Mira Me interesaría Si es que a ti te interesa Yo quiero Te prometo Que no te vendo nada Ahora cuando tú le empiezas A preguntar a las personas Su dolor Y te lo dicen Intensamente En una llamada telefónica Naturalmente A las personas Se le viene en la mente Que tú Eres capaz de resolvérsela Es una conclusión Que sacan en silencio Yo no estoy entendiendo nada Claro Lo estoy escuchando Perfecto Ignacio Corrales Muchas gracias nuevamente Felicitaciones Mucho éxito Con Latam Ask Consulting Saludos a Leonel En tu nombre Y a todos los alumnos Que puedan Tener tu audiencia Espero que Si quieres compartirlo Con tu lista O con tus seguidores Encantadísimo Así lo haremos Será a todos bienvenidos Ok Bien Amigos de la entrevista Digital Hunter Gracias por estar con nosotros Y nos vemos La siguiente semana Que estén muy bien Chau 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 Excelente Buena Buena ¿Qué te parece? Extraordinario Qué mejor que hablar de mí Qué mejor que hablar de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?